Amigos queridos, ¿cómo están? Les habla Mayela Orozco para invitarlos este día 1 de septiembre en punto de las 6 y cuarto de la tarde en la Plaza de la Liberación para cantar llenos de alegría nuestra música mexicana, acompañada por el Mariachi Estrella de México y todo esto, por supuesto, dentro del 24º Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. ¡Los espero!